Allí estaremos por siempre en la boda celestial, estaremos por siempre en el cielo, gloria a Dios, aleluya. Por eso le invitamos para que usted, querido amigo, se arrepienta a busca del Señor Jesús. ¿Que qué tiene de arrepentirse? Aleluya, de todos sus pecados, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Todo es posible para Dios. Amén. Gloria al Señor. Y todo es todo porque Él es el Todopoderoso. Él es el que todo lo puede. Aleluya. Para Él, gloria al Señor Jesús, todo es fácil. Amén. Porque Él fue el que creó todas las cosas. Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Aleluya. Pero por causa del pecado nosotros nos desviamos. Dice la palabra de Dios que por causa del pecado, Aleluya, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Todos conocemos aquella historia en el huerto del Edén. Gloria al Señor Jesús. Que el hombre por la desobediencia de Dios, Aleluya, fue echado del huerto del Edén y comenzó a sufrir. Gloria a Jesús. Bueno, y el hombre allí en aquel lugar tenía muchas riquezas y cosas. Estaba en un lugar que no le hacía falta absolutamente nada. Gloria a Dios. Pero estuvo un problema. Aleluya. Desobedeció a la palabra de Dios. Aleluya. Y como hoy en día también podemos ver muchos hombres, muchos seres humanos que tienen dinero, posesiones. Aleluya. Y a la palabra de Dios y a Dios lo desconocen. No quieren reconocer a Dios. No quieren reconocer que son seres humanos que en cualquier momento hay que partir de este mundo. Aleluya. Pero ellos no lo creen así porque ellos tienen su confianza en sus riquezas en las plazas. Y usted y yo, querido amigo, conocemos de muchas personas archimillonarias, millonarias, aleluya, que se han muerto. Gloria al Señor de cáncer y de una y otra enfermedad. Gloria a Dios. Pero la plata que tienen, aunque hayan tenido, aleluya, de cabecera muchos médicos, mucha gente profesional en la medicina, no se han podido salvar de la muerte, de la muerte física. Hablándolo así, de la muerte física. Con tanto dinero y se han muerto, Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué quedará para usted y para mí, querido amigo, que no tenemos dinero? Por eso la palabra de Dios dice que qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué dice esto? Porque es que la palabra de Dios no se equivoque y aquella persona en sus riquezas tiene su fe y tiene su confianza, aleluya, y sus ojos puestos es en sus riquezas. Y a Dios lo echa a un lado. Amén. A Dios lo echa a un lado porque Él dice que no necesita de Dios porque supuestamente Él lo tiene todo. Y no es así. Todos los seres humanos, absolutamente todos, pobres, ricos, negros, blancos, estudiados, profesionales y no profesionales, necesitamos de Dios. Amén. Somos necesitados de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Por eso nosotros en esta tarde, querido amigo, aleluya, lo aconsejamos a usted, gloria al Señor. Le damos un buen consejo, como amigos suyos que somos, de que busque de Dios. Que no siga perdiendo su tiempo en las cosas del mundo, ya que el mundo todo lo que da es pasajero. Absolutamente el mundo todo lo que da es pasajero. Solamente Dios, lo que da Dios es lo que permanece para siempre, que es la vida eterna, que es la salvación de nuestras almas. Nadie puede hacer este trabajo, ni nadie puede mandar hacer este trabajo. Aleluya. Así tenga todas las riquezas, porque de eso se trata esta prédica en esta tarde, para que usted se dé cuenta que las riquezas no salvan al ser humano. Las posesiones no salvan al ser humano. Los grandes carros de lujos de alta gama y las grandes cuentas en bancos y las grandes fincas no salvan al ser humano. Que le quede claro en esta mañana, no ponga su confianza en esas cosas. La tristeza. Aleluya, porque todo eso perece, todo eso se acaba. Solamente el alma que usted tiene, querido amigo, que le ha dado Dios. Aleluya. Si usted se arrepiente, es la única que se puede salvar. Gloria a Dios. Pero eso viene de parte de Dios, si usted le crea a Dios. Porque si usted no le crea a Dios, lastimosamente se va a perder. Así lo dice su palabra. Y tal vez que alguien verdaderamente tendrá vida eterna, gloria a Dios. Por eso Él nos manda a predicar este evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Oiga bien, el que creyere. Amén. Oiga, ni los está obligando tampoco. O otros. Sino que solamente usted tiene que poner de su parte. Por eso dice, el que creyere. Apostando. Y fuere bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Pero estamos dando testimonio, estamos predicando su palabra. El que creyere será salvo. En el nombre de Jesucristo. Dios me bendiga, querido amigo.